Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México participó en el segundo día de actividades de la Cumbre de Cambio Climático. El mandatario capitalino señaló que los países han construido las formas de financiamiento para los gobiernos nacionales, por lo que las ciudades enfrentan grandes problemas a la hora de buscar recursos por su propia cuenta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!